hola jugones y jugonas y bienvenidos a mi canal darchiquenocho y a este capítulo 109 de saint sella wikening en sitio 6 saint sella bien bueno ya que se va tío a la recaña que no se diga a ver qué podemos hacer hoy hoy llegamos a los mil diamantes por lo que puedo comprar tiradas ya sabéis y vamos a tirar tres tiradas solo tres de esas 11 que voy a comprar como dije ayer a ver si nos sale sion lo veo distinto lo veo complicado pero oye por probar que no queda que no quede me está tocado vídeo yo quiero vídeo a lo que son las preguntas de virgo para esto es por esto lo hice ayer para él luego fuera de cámara vale no a pinchar aquí a ver qué tocado y lo mejor dice que son diamantes a ver qué sale a una termina o mira mañana me dan 100 si mañana me dan 50 diamantes tío eso es bueno mañana tenemos 50 diamantes y asegurados vale vamos a ver cuántos diamantes nos tocan hoy a ver si hemos ganado los del hades que va a ser que no verdad depende de los diamantes que den cuando cuatro libros y ochenta hemos ganado hemos ganado de hades porque esto si no no me dan tanto material cuatro libros de tres estrellas ojo 80 diamantes más 40 más 15 madre mía me acaban de dar 120 135 diamantes tío y 10 piezas que me estás comentando espérate que hay algo raro a mí de hecho del eclipse dice no te dejes desanimar seguro que la victoria no podemos perdido en los del hades entonces todo lo otro que mandado de que es esto recompensa por qué por la legión vale 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 por la legión todas esas cositas diarias secreción de arena de caballeros esto de arena de caballeros estos serían los 40 diamantes de siempre y recompensa de motivación de guerra de legiones ah porque ha sido la guerra de legiones por eso mando todos esos premios ah vale vale hostia que me he quedado loquísimo de cuántos diamantes me han dado ahí porque sí pensaba que era por los del hades y cómo ganó los del hades pero no lo hemos perdido veis derrota gastamos aquí y perderemos también poca gente se ha metido el hotel ha salido todo el mundo ha de eso tengo 42 piezas detrás yo la subo no sé para qué no sirve de nada pero ala 851 de estos tengo ya que bien vamos a hacer la foto para conseguir 10 diamantes más el 22 en tres días cambia se abre esto y se cierra esto a ver qué coño es eso tío me interesa saberlo porque como no sé a ver esto qué es tienda de canje de mensajeros canjear o sea cambio un libro de estos por una pieza de éstas no sólo me estás diciendo mira por piezas de doc o ya tenemos a doc hombre esto me vendría muy bien la verdad 15 de estos es muy poco si fueran más no lo sé voy a mirar eso cuántos necesito dan 15 no se puede reclamar cinco veces por lo visto a ver cinco veces diarios cinco veces 5 veces da 15 porque estoy mirando eso no porque este señor le faltaba aquí tan 15 no sé así cojo 1 nos ponemos en 80 cojo 2 nos ponemos 5 son 70 y son 80 80 y 15 son pues 105 como ya está dos libros tendría que intercambiar por esto dos libros tengo un montón de tomo no tengo un montón se nos crea muchos pero todos tío 2 y después si nos venimos a de esto otra vez a la de la saga pide 3 para abrir esto 3 que no puedo abrirlo pero tengo uno que sí puedo que es éste que pide también 3 tengo terminado estos dos por lo que necesitaría 6 aquí 6 y 3 9 y tengo 5 necesito 4 más 4 más es que estoy intentando chetar a sacar del todo ya veis necesito 4 de estos y sólo me dan 3 de este don 5 sólo necesito 2 de momento voy a gastar dos libros de estos 1 y 2 vale va esto estaría ahora esto esto diario o sea que mañana podría conseguir el noveno para que voy a ganar 1 2 ya sé que esto es un desperdicio pero tengo muchos libros ahora mismo no tengo nada entre comillas que subir a tope que tengo pero que es que lo necesito es urgente sabéis vale mañana conseguiremos uno más con uno más me vale y terminamos de chetar a saga a tope ahora vamos a sacar vamos al octavo sentido esto me faltan 3 como podéis ver pero ahora ya puedo ah me faltan 5 calcula mal en serio pues necesito uno más me daban 15 tío 15 entonces por qué no me han mandado bueno ya está uno más venga se acabó listo por si acaso van a sobrar 10 pero bueno lo importante lo importante esto señoras y señores mi ataque cósmico a subir pues de 653 200 puntos más 816 vamos allá ahora anda y el último punto me pide 30 de estos que me estás comentar ah vale y esto si lo subo dice que elimina el límite de nivel o sea que si hago esto ahora esto podrá seguir subiendo hasta el infinito entonces podré conseguir yo que sé subir esto a lo que sea no porque dice que elimina el límite de nivel pero claro 30 de estos no es fácil de conseguir ni de coña vamos a desbloquear este y el otro porque así ganó un poquito más de cosas y en este me pide veis me pide aquí ya esto que no tengo y esto igual vamos a vamos a abrirlo también que me sube también un poco más las cosas vale ya no me faltaría aquí pues uno más que voy a comprar mañana por el libro y ya completar esto a ver si lo consigo en cuanto consigamos esto nuestro amigo saga se va a chetar cosa mala porque voy a dedicar igual que aquí voy a subir este que me sube el ataque cósmico el máximo también a nivel 5 mínimo igual que éste y ya luego pues obviamente hay que conseguir 30 de estos para romper el límite ese de nivel 30 y 30 aquí 60 en total para chetar del todo a saga se haga hasta que se sale se haga hasta que se sale necesito quitarlo más pero está bastante fuerte el tío ya lo que me faltaría sería subirle esto al 5 para que haga más daño el ataque cósmico y ya esto pues por subir solo para tener otro subido al máximo el problema es que no tengo libros veis pero bueno poco a poco vamos a subir vamos a subirle vamos a subirle este cosmos una vez una pregunta cosmos que tengo pájaros no tengo ninguno no necesito dos más de estos tío y luego necesitamos esto tres tío va a chetar del todo y no sé si aquí alguno de estos sube el ataque cósmico ahora que lo estoy pensando creo que no verdad velocidad vida defensa cósmica defensa 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 vida vida velocidad velocidad vida vida este necesito este chicos uno de estos para ponérselo aquí y ya mejoramos el ataque cósmico una cosa bárbara lo que pasa es que claro a ver cuando lo consigo que bien bueno poco a poco ahí va de momento es nuestro mejor personaje sin duda alguna de estar aquí este que yo soy el univel ya tengo 62 millones de experiencia vamos a hacer así ya ya tengo otro libro para intercambiar mañana si acaso a ver vamos a comprar ya tengo 2.000 no si vamos a comprar las 11 tiradas lo primero que nada vamos a comprar esto por comprarte y ya está tengo dinero de sobra esto está bien 240 por 6 también no es caro esto es justo es 100 por 1 pero tengo un montón no voy a gastar esto ahora tiradas de las mierdas 400 puntos 200 cada una que sea caro pero bueno pillamos este de esto tengo 1.640 de hecho pues compramos aquí ojo que ya tengo 100 me quedan 20 y tengo otra vez a la tiesta y de cosmos pues más de lo mismo este es el que estoy buscando cadena de festo no, este no es el que estoy buscando cadena de festos tengo 500 no como se llama el cosmos ese no, este abajo del todo sirpe con cuernos eso es lo que necesito vale, habrá que estar atento que me imagino que no se ha conseguido en la tienda pero por si acaso vale chicos vamos a la región vamos a ver que hemos conseguido hoy por aquí un montón de mierda cofre de ahí piezas de caballero de oro eso es bueno asistencia hay pues venga mandamos gentuza un momento agua ay dios mandamos más gentuza y más gentuza y ya está a ver a ver si me han dado alguna pieza poseidón nada que gente esta que no me dais poseidón tengo 111 de 150 piezas poseidón va a costar a ver que me dan por aquí me han dado un montón de cosas en este cofre hoy mira no me sirve de la mayoría para nada pero ya ahí está vale puta mierda este dijimos que hasta mañana olvídate no hay cofre hoy vale pues vamos a acabar la legión rápido y me gustaría chetar hoy como he ganado la experiencia y tal por más o menos los libros que acabo de gastarlos pero me gustaría subir a aries para meterlo en el equipo vamos a hacer así este hasta mañana pasado diría yo 25% no sé yo puede que mañana esté al 5% a ver si suerte lo han matado me gano 25 divantes mañana pero es bastante jodido no sé yo yo creo que se va a quedar el 5% para mañana vale eventos que hay en eventos que he hecho esto esto es mío es que he gastado libros aquí tío esto necesito uno más para mañana podría pillarme esto para chetar alguna de las cosas que he acabado de conseguir nuevas pero no es una cosa que me cobra mucha prisa de verdad voy a comprar esto antes de que se me olvide por cierto que pide esto ahí no lo sé Atena despierta el séptimo sentido una vez arruina esa épica diez veces en invocación normal tres vamos a empezar por la invocación así me la quito de encima ya no os preocupéis vamos a gastar hoy tres tiradas para ver si nos sale Sion pero antes vamos a terminar de conseguir todo lo que podamos conseguir de diamantes y tal y tiradas solo tiradas y a ver si suerte hemos completado esto vamos a hacerlo del séptimo sentido una vez aquí se lo estaba despertando la última vez porque no me acuerdo Aries ya se lo desperté y esta mujer creo que también se lo desperté ya sé el libro no esta mujer también lo tiene todo venga que aquí va pero tal vez el que estoy chetando ahora poco a poco sí pues ya está hecho las pruebas de Atena las hago ahora mismo que básicamente es hacer así a ver que me da y las ruinas épicas tengo que hacerlas cinco veces ahora lo hacemos vale vamos a hacer esto así me lo quito encima ya vamos a actualizar así ganamos a este hemos ganado mira qué suerte uy hemos llegado a 2300 los 2500 subíamos de categoría ¿no? a diamante sí 2500 bueno poco a poco lo hemos perdido ahí voy a actualizar a ver si ganamos a este señor nivel 40 hemos perdido ahí voy a ir a un 39 vale era normal que ganara y este mismo y este mismo es lo último que más da si pierdo gané no voy a llegar hemos ganado mira bueno me quedan 150 puntitos para subir de categoría eh ojo con la tontería no está mal 20 diamantes 20 diamantes vamos a la sala de entrenamiento tengo 13 vale vamos a ver si podemos conseguir las 9 ya no hemos 20 diamantes más lo que pasa es que ya está a nivel 42 ya puede que pierda alguna a ver si suerte ganamos hoy es el último día hoy es domingo para mí para vosotros será martes o miércoles supongo así que hoy se reinicia esto o sea mañana vamos se reinicia esto pone 37 de 39 pues empezaría a 0 de 39 así que es el momento de conseguir todas las cositas que me faltan esas 3 cosillas que me faltan no 2 2 cosillas que me faltan que ya tengo una porque está el punto rojo la última supongo si llego a las 9 lo consigo dime que sí por favor venga quedan 2 vamos dime que sí dime que gano las 2 que quedan no me jodas no me hagas perdón pierdas una tío ahora la última venga no la pierdas tío no la pierdas no la pierdas por dios vale 20 diamantes y he completado las 2 cosas que me faltan que son diamantes también hemos ganado aquí 10 diamantillos más fantástico 3 más para completar esto 3 más tengo 2 diamantes pues vamos a hacerlo voy a hacer los 3 que me quedan ya que estoy a ver 1 para conseguir esos 5 diamantes como mañana se resetea sabéis pues hay que aprovechar voy a hacerlo todo si puedo ya está y ahora cancelamos desafío y me llevo esto ala pues 39 de 39 y acaba con esto 100% fantástico esta semana claro mañana empieza de cero es que me faltaría esto está ya no 5 puntos 5 puntos en que que me queda hay algo que no he hecho a los corazones cojones no he hecho esto esto luego me faltaba ya está ya tengo los 20 diamantes ganados bien se alcanzó el límite diario vamos rápidamente a conseguir ahora sí que sí estos diamantazos de aquí vale maestro que tienes para mí a ver si me das diamantes hijo nunca me he dado los diamantes en cámara que hace tiempo que no me das diamantes ya es de verdad vale chicos vamos a abrir estos cofres rápidamente a ver si hay suerte y nos toca algo bueno a ver a ver 10 diamantes nos han dado este último cofre bueno o mapa o lo que sea han dado 10 diamantes tío 10 no está mal puta mierda bien vale esto estaría vamos al tesoro avanzado que tengo para hacer dos más todavía así los gasto ya me quedo tranquilo a ver si hoy tenemos suerte porque ayer no tuvimos prácticamente nada de suerte con el cofre este pero nada mira el tirón vamos al día nivel 47 y un nivel igual que yo 43 bueno no está mal venga 47 dale o empiezas ahora en 3, 2, 1 a ver si tenemos suerte y nos toca hoy algo bueno aquí me gustaría que me tocara el caballero clase S pero muy difícil por lo que veo que toque o saldrá Sion hoy tirando esas 3 tiradas volaría un huevo pero no creo que pase pero bueno yo voy con mi saga quizá habría falta ahí un se va a comer toda la energía virgo se va a comer toda la energía virgo quizá tenemos que haber metido un Kiki para conseguir experiencia o sea energía perdón uh está saliendo la arma venga saga dale ahí perfecto ahora virgo va a hacer su ataque super chungo y va a matar a todo el mundo se va a comer toda la energía entera pero bueno si los mata por mi estupendo bueno ahora la siguiente tiene que ser entonces tío ya mi Atena va a curar ahora Piscis por lo que vamos a perder el huevo de energía si o sea eso es lo que estaba esperando ya está bien hemos ganado a ver 25 diamantes y 3 piezas de un copa no está mal para el libro azul lo que me viene bien y los diamantes también vienen bien bueno no nos ha tocado el caballero chicos es muy difícil que toque también os lo digo pero oye ahí está ya hemos conseguido aquí algo incluso que hemos conseguido el equipo más fuerte mira esto esto y esto ole y esto mira que me ha agrupado he hecho la batalla que me ha pedido esta mierda lo he hecho y no me dan los diamantes esta misión está bugueada siempre tío a ver que me queda lo he hecho todo ya me quedaría el tesoro místico y la gran aventura para conseguir diamantes digo y ya abrí los cofres y ya hemos acabado básicamente a ver cuántos diamantes saco de aquí a ver si alguien quiere jugar conmigo mimi este suele querer jugar pero últimamente parece que no nadie seguro nadie a la una nadie a las dos nadie a las tres yo solo por culo otra vez la misión esta es la misma misión que salió ayer dos veces seguidas pues otra vez la misma exactamente igual tío bien hay dos diamantes ahí coger lo que está en medio que es más difícil macho no sé cómo lo he hecho ay dios voy a intentar ir por los diamantes mejor chicos estos de la derecha que están más a mano porque el otro tiene pinta y voy a tardar más en conseguirlo vale quita eso vale que llegas pues perdí ya no consigo este diamante pues diez diamantes solo es lo malo de jugar solo ya os lo he dicho muchas veces que perdéis tiempo digamos la otra persona va quitando cosas a la vez que tú entonces pero bueno hemos ganado diez diamantes ahí de quince que había cogido en verdad pero bueno bueno aquí nada más empezar ya llevamos diez diamantes no está mal ese diamante lo puedo coger ya voy por el diamante este vale ya tenemos ahí quince diamantes ya hemos ganado más diamantes que antes vamos por el otro diamante casi pero antes de tiempo vale voy por el diamante luego si acaso la pieza del caballero me he pasado de largo uy casi así que si la pieza del caballero si es que puedo le tengo que quitar la pieza grande esa o no ahora nada pero quedan siete segundos tiene que volver el gancho y subir no me da tiempo ni de coña no me da tiempo que pena bueno pero consigo los diamantes pente que es lo importante vale vamos a la gran aventura que es lo último que nos falta ya sería abrir los cofres y ya hacemos las tiradas a ver si nos toca acción vale buena aventura unirse rápidamente venga a ver si hay alguien que quiera jugarlo porque si no muchas veces cuesta entrar aquí y aparte es que esta es la hora de comer son las dos y media puede que no haya mucha gente jugando que es lo que parece que está pasando veis que no encuentra gente vale vamos a dar otra vez si no pues lo haré yo después fuera de cámara y ya está pues nada pasando entonces lo hago yo fuera de cámara luego chicos vale pues hemos hecho ya todo lo posible por conseguir hoy diamantes gemas cofres etc etc y vamos a hacer lo que queda que es abrir los cofres y ya las tiradas vale a ver piezas de caballero de oro a ver que sale mire una de tauro tauro no lo tengo me faltan 100 que bien el patriarca si lo tenemos esto es para conseguir los cofres del gran patriarca eso viene bien flores séptimo sentido clase S más mierda me convence esto viene bien pero flores esto de ayer del duodo galáctico puede tocar una gema avanzada a ver si suerte ole gema avanzada fantástico ya tengo otra tienda más chicos ahí cosmos muchos muchísimos montón a ver que salen aquí flores seguro sabía yo que iba a salir flores de aquí flores que bien hombre flores de las buenas de las caras las que más dan digamos estos son flores mierders cosmo de clase B más piezas de caballeros mierders y ya está vale vale chicos pues esto lo tengo ya nivel 52 recuerdo cuando llega el 80 se resetea y se pone en grado 2 y es lo que queremos para desbloquearlo que nos queda en el séptimo sentido de saga pero no sube de nivel cuesta un montón conseguir flores para esta mierda tío te lo juro es que no no hay manera tío pero bueno poco a poco ya lo conseguiremos es cuestión de tiempo ya sabéis vale y ahora lo que os decía que me gustaría meter a este hombre en el equipo pero hay un pequeño problema que no tengo estoy gastando los libros en lo otro así que no voy a poder chetar a ninguno de estos 3 de 4 estrellas 3 de 4 tengo aquí a este hombre pero este ya lo tengo aquí subido de 4 estrellas por lo que este ya me sobra el babel de 4 estrellas puede que me sobre y este puede que también me sobre a lo mejor puso a estos 3 a ver babel y este a ver a este lo tengo que levear y tal ya pero es por no usar los libros más que nada esos 3 me sobran ahora mismo ese me sobra este es el otro ¿no? ¿cuál es el que tengo de 4 estrellas? repe este es ¿no? vamos a ver ¿cuál es el que tengo de 4 estrellas repe? a ver a ver a este el que sea me vale igualmente y el babel este es el que me preocupa porque ese no sé cuál es el que tengo yo por ahí si lo tengo subido ¿no? porque si no lo tengo subido ese es de 4 estrellas ¿sabéis? ¿dónde está? ¿dónde estás tío? estoy buscando al tío ese porque lo tengo que tener por aquí en algún lado aquí está este es el que tengo aquí con la de esto para no perderlo ¿sabéis? pero con la de este todavía no está leveado es una pena perder este cuando tengo la de arriba de 4 estrellas que es el que podría chetar así que a este vamos a quitar el candado esperate un momento espera, espera por el candado este tiene metido ya ah, es que este ya está cheto no, no, no pues este entonces me va a dar pues entonces si puedo usarlo vale pues entonces podemos usar los 3 pachetas a Aries pues vamos a usarlo este, este y este y lo chetamos Aries se cheta ya está 4 estrellas vamos a levearlo al máximo nivel aunque gaste en experiencia que remedio de 62 a 57 bueno esto pasamos de momento séptimo sentido lo tiene aprendido ya habilidades esto no puedo subirle nada de momento y esto ya son los vínculos ya ya lo que me faltaría sería meterle pues Cosmos con qué atacas tú es la pregunta ahora del millón tienes ataque físico vale tú atacas con ataque cósmico también este es igual que Saga a más ataque cósmico tenga mejor vale ataque cósmico lo que necesita ¿no? muy bien pues el ataque cósmico de aquí no tengo ninguno más ¿no? no, sí ataque cósmico dos clases ese tío pues te lo voy a poner asignar 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 vale y aquí tenemos también ataque cósmico que este es el suyo pero no hay por la velocidad más que nada le ponemos este de curación asignar asignar y asignar asignar vale y aquí le vamos a meter defensa física y cósmica por otra cosa venga asignar asignar y asignar vale y del eje este vamos a meterle el de puedo meter este o este que aumenta el ataque cósmico en un 50% durante la próxima ronda asignar Voy a ponerle este Que lo tengo SS Este es el que tiene puestos Saga Y lo tengo SS Ojo Pongo, no te ha puesto ¿Qué te pasa? Ah, que no lo he asignado ahora Vale Este es el que tiene puestos Saga Y no lo tiene subido, pero bueno O sea, no tengo SS Pero este lo único que pasa es que mejorarlo Es la defensa y tal Y un 40% de ello contra unidades Con más del 70% de vida No es el que necesitamos para Saga Pero bueno, se lo podemos cambiar luego de Saga El que está subido Saga, se lo cambiamos a este Cuando tengamos el que sí queremos para Saga Bien Vale, tenemos a este hombre ya preparado Ya está listo, ya no necesitamos porque está igual que el resto Ya lo único que tengo que hacer es cambiarlo En el La alineación Si es que la veo Que está aquí Vamos a quitar a este hombre A Cannon Y vamos a meter a Aries Aries por Cannon En teoría Uy, no quería hacer eso ¿Veis? Pide 4 Es que en teoría hemos ganado Energía, digamos Con este cambio Habrá que probarlo De hecho lo vamos a probar ¿Por qué no? ¿Verdad? Me das maestro Nada Vamos a probarlo aquí En lo de Aquí Entonces voy a hacer esto 5 veces Supuestamente Pero bueno Es verdad que no he acabado con esto Vamos a hacer esto 5 veces Primera Vamos allá Automático Ya se ve esto más rápido Ahora se va a notar aquí Nuestro amigo Aries A ver qué tal es A ver si el cambio ha valido la pena Yo creo que sí Porque lo otro es que Estaba para nada Para hacer solo el ataque En conjunto con Saga Ahora tenemos un serio problema Que Sion hace ese ataque Y se come Se come el de Saga Vale Segunda vez Claro Ataca más rápido Tiene más velocidad que Saga Lo que significa que Pero a Saga no le puedo aumentar la velocidad Porque si no me cargo el otro equipo Se come 2 Si setamos a Aries con ese ataque Puede hacer una verbalidad Entre él y Saga Come 2 2 de energía con ese ataque Que podría hacer ese ataque Si lo seto mucho a Aries Puedo hacer ese ataque con Aries Y luego con 3 de energía Con Saga Rematar con eso ¿Veis? Podría ser una brutalidad De combinación ¿Eh? Sí porque Si meto al niño Aquí Para conseguir energía del tirón Desde el principio Tercera oleada De 5 Si metemos al niño Que es el primero que atacaría Pondría más energía Entonces Atacaría a este señor Con este ataque Que hace Si lo seto del todo Haría un montón de daño Más Saga luego Con el otro ataque Por lo que prácticamente Haría un insta kill Tío O por lo menos Dejaría el enemigo Reventadísimo Seguro Pero habría que hacer Un equipo basado En En la velocidad De esos 3 personajes Tanto de Kike Como Aries Como Saga Para hacer esa combinación De primeras Atacar yo primero Haciendo esa combinación Si o si Esos dos ataques A tope Este Que quita un montón de daño Con daño cósmico Y el de Saga Y entonces Casi que reviento del todo Podría ser muy interesante Chicos Pero que muy interesante Hacer esa locura No es mala idea Esa combinación Esta es la última Chicos Puede ser una gran combinación Podríamos hacer un tercer equipo Metiendo estos así Como os digo Pero la putada Es que necesito Que estos dos Ataquen justo O sea Le tengan el turno Justo después de Kiki Podríamos probar Esto está Cancelar Cancelar Me voy Lo siento Mi macho Mira bueno Gran aventura Gran aventura Si me viene bien Que no lo hemos hecho El problema es que A ver si me deja Aceptar No Se me ha quitado Vale A ver si le da otra vez Yo no sé A ver si me da la tirada buena Dime que sí Oh que pena Bueno Y aquí Tampoco Hace tiempo que no tengo Una tirada de las buenas aquí Como os decía Si vamos a la alineación Una tercera alineación Vale Sería meter a Saga Meter a Aries Y meter a Kiki Kiki ataca al primero Por la velocidad Después Aria Y después Saga Esta es la combinación Que queremos Ahora mismo El único problema Es que ahora ya aquí Que metemos Es que si meto a este Se va a poner por delante De todos No sé Si metemos a esta mujer Igual Le habría que meter al mago Ay que se pone justo antes Bueno sí No me viene bien Pero es que si hago esta combinación Esta come uno de energía Para darle a este ¿Sabéis? Entonces ya perdería uno de energía Para poder hacer el ataque Ese que os digo combinado Y este igual Pierde uno de energía Para darle más ataque Pero esta combinación Viene bien Porque igualmente Es que es muy buena esto Lo que pasa es que Claro Necesitaría Más Necesitaría tener uno más De energía Aparte de lo que me da este niño Para empezar con más de energía Tendría que ponerle Alguno de esta gente Por lo menos A lo mejor a este hombre Ponerle el que te da Uno más de energía A ver Vamos a buscar un momento A Aries Y vamos a ponerle No Hay uno Hay un cosmos De estos legendarios Aumenta el ataque físico Aumenta el ataque No va a atacar La probabilidad No Los ataques Uno de energía extra Estes Por lo que tengo ahora Dos más de energía extra Vamos a probar el equipo Chicos A ver si funciona esto Es una locura Pero tened en cuenta Que tendría que chetar También el cosmos Y tal de Aries Vale Que Aries todavía no está cheto Pero vamos a hacer la prueba A ver que tal va Vamos a hacerlo con uno de estos Vamos Voy a gastar toda la energía De los corazones En este igualmente A ver si con esto Triunfamos Voy a jugarlo yo Obviamente A una pelea simple Por favor Voy a jugarla yo Sin el automático Bueno Pero antes tengo que preparar el equipo Espera Pongo el tercero Vale Vamos a quitar el automático A ver Piezo yo Me ha quitado uno de energía Al cabrón Al atacarme ¿Serás cabrón? Bueno Tengo cinco de energía Que es lo que necesitamos ¿Vale? Entonces esta tía Ahora mismo No puede hacer nada Esta tía Vendría bien ya Para el siguiente Y este hombre Podría ponerle Esto a este Este hace la explosión Que seguro será Esto ¿No? ¿Todo es el ataque ese? Sí Vale Pues Haces el ataque Este hombre No podría ponerle Esto a este Porque necesita Uno más de energía Que es la energía Que me han quitado Pero este hombre Si puede hacer esto Vamos a la siguiente oleada Repetimos el proceso Esta mujer Ahora sí Que le sobra energía Para hacer así Y hacer así Y hacer así Este sigue haciendo La misma mierda Este le mete a este El chute Y hace este El ataque super pro De siempre Pues no está mal No es mala combinación Lo que pasa Es que nos han quitado Uno de energía Antes Y Saga Perdí un poco de fuerza Por eso Pero no está mal La combinación Lo único que pasa Ahora es que habría Que chitar a 10 Bastante en el tema Del ataque cósmico Pero no está nada mal Está muy bien No es mal equipo Está bien pensado Pero necesito Necesito que Que Aries Haga mucho daño Así que Aries Habría que subirle Mucho más Todo el tema del cosmos Para su ataque cósmico Porque Aries Tiene ataque cósmico Ahora mismo Tiene 2.600 2.700 2.700 Comparado con mi saga Que está chetísimo Tiene 5.000 6.000 Ataques A 2.000 y pico Tiene casi 3.000 O sea que hay que coger A este señor No puedo Mimi Lo siento El lujo Aceptaba antes Cuando te lo puse Te jodes Habría que chetarle El ataque cósmico ¿Qué es esto? Habría que mejorarle Esto del tirón Y esto igual Esto ya no Bueno esto ya Defense y tal Y esto Es mi idea Habría que chetarle esto Y el octavo sentido También de él Que el octavo sentido Tan seguro También pide También sube el ataque cósmico ¿Verdad? Bien mirarlo A ver Pide 3 obviamente Pero aquí Ves ataque cósmico Sube aquí 200 puntos Aquí también sube Ataque cósmico Aquí no Y aquí Tampoco Es igual que Que saga ¿No? Tiene dos sitios Donde si sube El ataque cósmico El mejor es este La putada Es que Bueno este Si lo sube el 80 Igual que saga También lo desbloqueamos No tengo nada Desbloqueado de este Para poder poner Nada Podría hacer este Subir el 80 aries Y chetarlo del todo Para ataque cósmico Y este el templo 2 Igual que será otro Que no tengo Vale Sería cuestión De chetar a Aries El ataque cósmico Voy a ir yo Chetando poco a poco Su cosmos A ver si así Podemos hacer una combinación También basta Porque yo creo Que si ponemos al Aries Con el ataque cósmico Igual de cheto Más o menos Que el de saga Y metemos ese equipo Que os he dicho Con que ataquen los dos Antes que el enemigo Hay que ponerle también velocidad Yo creo que Prácticamente matamos Al enemigo entero Pero entero Si acaso se quedará vivo Por muy poco A lo mejor se queda Un tío 2 vivo Que podemos rematarlo Luego cuando En la siguiente ronda Yo creo que Podría funcionar Podría funcionar Ese equipo Tiene buena pinta Ya veremos No lo sé todavía Habría que hacer pruebas Pero podría ser interesante Bueno chicos Y ya para acabar Así que sí Vamos a hacer Las tres tiradas A ver si tenemos suerte Y nos sale Aries Para ir en operación Corrijo Afortun... Uy hoy es la peor De las suertes Hoy Hoy Es el El peor momento En el que podríamos tirar La verdad Pero bueno Dije que lo iba a hacer Y lo vamos a hacer Aunque no me salga nada Afortun... De todas formas Me salió Creo que fue ¿Quién? Fue doco ¿No? Conforme me salió Con la suerte Así Con la suerte Caca Yo creo que eso No tiene nada que ver Simplemente tira Y todo el programa Para que cuando hagas A lo mejor Yo no sé 50 tiradas Pues te toca Un caballero de oro Sí o sí Aunque no tenga esto Afortunado O desafortunado O lo que sea Pero bueno A ver Los tiempos El tiempo vuela Los tiempos cambian No El tiempo vuela Suerte El tiempo vuela Puedo tirar en dos sitios En escorpio O en tauro En escorpio Siempre hemos tenido Mucha suerte Vamos a tirar en escorpio Me gusta a tirar en escorpio Porque me ha tocado De una vez Caballeros de oro Aquí en escorpio No es protagoso Vamos allá Tres intentos Escorpio 28-16 Como siempre Vamos A las 28-16 ¿Estáis listos? Mira Esta la tocó Rona Antes Hacemos los dedos Tocamos madera Primer intento De tres Solo tres Ya digo A ver que sale Ahí va Felicitaciones No soy yo A ver Se va para arriba ¿Dónde vas? Perro de caza Bueno Primer intento Nada Ok Vamos al segundo intento A ver si se quita esto Por si sale En mi nombre Por un casual Que no creo Pero bueno Segundo intento Felicidades Dar chicken Dar chicken Dar chicken Dar chicken A sus caballeros Caballeros de oro Caballeros de oro ¿Quién? ¿Quién? Me ha tocado Tío Flipa ¡Flipa! ¡Toma, tío! No me lo esperaba De lo juro Hostia, qué bueno ¡Qué punto, tío! Bueno, pues ya tenemos acción Así me hay de wey Hostia, tío Me ha tocado acción Flipa Bueno, pues voy a Voy a compartir Los 30 diamantes Por supuesto Hostia, tío ¿Qué punto? Madre mía Me lo esperaba, ¿eh? Y he tirado dos tiradas solo No he hecho ni una tercera, chaval Hostia, qué punto, colega Sion, tío Os he dicho yo que Es que la otra vez Nos pasó igual En la peor de la suerte Nos tocó Saka Perdón, Doco Y ahora igual Pero Sion, tío Qué bueno, colega Sion, colega Tenemos Sion Miremos completo Un montón de cositas Me han dado hasta un cofre Así por la suerte No, felicidades Ganaste el favor de Sion A ver que me dan Vale, Cosmos SS ¿Y esto qué es? Coño, queréis dejar de ponerme cosas Que quiero leerlo a otro Buena suerte Ares de Sion Felicidades por compartir Compartir Yo qué sé Si es por Qué bueno, tío Compartir Hala Tenemos Sion, chicos Y 30 diamantes más Por haber compartido Hostia, tío Sion, colega No me lo esperaba Hostia, qué fuerte Bueno, Sion Tiene también Lo mismo que Aries Lo que pasa es que Sion Creo que hace más pupita A ver Tenemos El ataque este Que es el ataque normal Tenemos luego Manto de cristal Que dice que se aplica A un caballero liado El manto de cristal Puede absorber daño elemental 20% de vida Cantidad igual Ops O sea, que cura O sea, que proteges Un poco a tu compañero Y esto Revolución estelar Este es el bueno Inflige daño físico Igual a un 200% De la salud Sacrificada El ataque físico Definitivo de Sion De Aries Sacrifica el 30% De su vida E inflige daño físico A un enemigo Equivalente a 200% De su vida sacrificado Vale Si el manto de cristal Está en efecto Inflige un daño físico Adicional equivalente A los restos Vale O sea, que este sacrifica vida Para atacar Y hace un zambombazo De los buenos ¿No? Hacen la revolución de estrella Esta Y la luz es eterna Dice Este en efecto De manta de cristal Hay una probabilidad El 60% De ignorar efectos de estado No está mal Bueno, no ha tocado acción No se ha tocado No me vale Para la combinación Esta de Pues digo A lo mejor Si obtiene Un ataque también fuerte Como el de Aries Este que quería Que el equipo Este último Que acabamos de hacer Dice A lo mejor Me valdría Pero no Este hace lo mismo Hace pero Solo a un enemigo Y este no va por el cosmos Va por O sea, ataque cósmico Va por ataque físico El problema Es que este sacrifica vida Al hacerlo Entonces Es un poco Bastante En ese sentido Pero tenemos acción Tío Estoy súper contento Chicos Me ha tocado acción Yo flipo Voy a hacer la última tirada Dijimos tres Voy a hacer tres Pues me van a regalar una Por eso Así que Si no hago esta Perder una Por tonto Último intento A ver que sale 28, 16 A ver Que sale otro Me flipo No, no sale Eso es mala basura Seguro Bueno Pero había que hacerlo Por tirar Vamos Ala Bueno Pues estoy súper contento Tío O sea, me ha tocado acción Me ha salido Tío No me lo esperaba Bueno, pues ya tenemos acción El que me faltaba De los dos Que es del evento El banner Que eras Doc o acción Me ha salido acción Estoy contento Fantástico Yo flipo Qué suerte colega Qué suerte Tío Tenemos acción Voy a buscar un momento Aquí acción Para poner el candadito No se me vaya a olvidar Y la lie Acción Candadito Pues tenemos acción Chicos Además tiene su propio vídeo Y todo Qué bien Acción Chicos Tenemos ahora mismo Pues otro de los caballeros Ya Es que me sigue faltando Iki del Fénix En bronce Es plata Lo tenemos todo Recordad Oro Me sigue faltando cuatro Aunque ya tengo uno más Que es Sion Pero bueno Si está aquí el legendario Esta es Sion de Aries ¿Veis? Ya me queda uno menos Chicos Aquí salgo jodidos Porque Poseidón Necesito las piezas Este lo van a meter Próximamente Así que no me preocupa Podemos conseguirlo Sácalo a Yashiki Hasta que no salga el banner Este seguramente Puede que sea el próximo banner Este que está aquí como bugueado El Iki del Fénix Con la armadura de oro Puede ser Que sea el siguiente banner Es bastante probable Ya que está aquí puesto No sé si por un fallo o qué Pero está ahí puesto Este lo mismo Hasta que no esté el banner No lo puedo sacar otra vez Este lo puedo comprar Cuando pase el mes Digamos Bueno La siguiente de esto Con las piezas Lo que haremos seguramente Como me falta Y Pandoras Puede salir en cualquier momento Así que no me preocupa Tampoco Ya saldrá Estos dos Tanto yoga como Pandora Pueden salir en cualquier momento Así que ya saldrán Este también saldrá En cualquier momento Pero si lo puedo comprar Me lo quito encima ya Y los otros Que ahí está el problema Tanto este Como este Como este Como bueno Este no lo sé Pero estos tres En concreto Este ya veremos Cuando salga el banner A ver si se queda o no Yo creo que no Pero bueno Pero estos tres Tengo que esperar Que salga el banner O pedirlo por piezas Y aquí me falta el Krishna Que puede salir en cualquier momento Los espectros Radamantis También puede salir en cualquier momento Es cuestión de tirar Con paciencia Y que toque Y aquí pues me faltan Los niños Y el libro ese verde Es cuatro niños Y el libro este verde Que bueno No me preocupa Ahora mismo eso Lo que va a costar Va a ser los niños Seguro Pero por lo demás Va bien Vamos muy bien Tío Conseguido Sion Estoy contentísimo Colega Sion Colega Sion ¿Y esto qué es? Ah vale La tirada gratuita Por poco No reclamo Sion Participa En una invocación Temática diaria Diez veces ya Qué lástima Que no está aquí Igual que cuando sale Salió Poseidón O Pandora Que había un texto aquí Que decía Entrena al personaje Y lo entrena Te van dando tiradas Pues no está Tío Ojalá hubiera estado Con poca onción Y lo hubiera puesto Al entrenarlo Hubiera conseguido Un montón de cosas Diamantes y cosas Pero bueno Pero lo hemos conseguido Estoy contento Chicos Hemos triunfado Pero cosa mala Y además hemos tirado Volvo a decir La peor de las suertes La peor de las suertes Igual que nos pasó Con Doko Ha pasado exactamente Lo mismo Dos colos pasó igual Teníamos la peor de las suertes Y salió Pues este igual Ya salió la segunda tirada Flipa Y mira que hace tiempo Que no tiro ninguna Tenemos 66 tiradas Hay guardadas para Hades Llegado el momento Y a esperar que se cambie esto Que se quita Cuando el día 22 O sea Si en 3 días Se cambia el banner A ver que ponen Seguramente es el Iki del Fénix Con la armadura de oro Pero bueno Ya veremos Quizás pongan a Iki También con el Yoga Como os dije Que iban a poner a Yoga Con la armadura de oro Que lo tienen que meter este mes Dijeron que lo iban a hacer El día de enero Seguramente lo metan también con él Los dos a la vez Y ya el otro Se queda seguro Y a lo mejor Iki del Fénix No Pero bueno Ya veremos Yo me imagino que sí Pero no sé Ya veremos el tip Día 22 En 3 días Así que nada más Venga chicos Se despide de este capítulo Se despide de este capítulo Ciento No sé el que sea De Sainsella Awakening Como si me ha gustado Por el compras Y suscribiros El siguiente capítulo Pues continuar Dándole caña Nos ha tocado Sion Tío Que bien Ya nos quedan Menos caballeros Que conseguir A ver si puedo Chetar los temas De los cosmos De Aries Y haremos Probaremos ese equipo Si el equipo Este nuevo Último Que os he dicho A ver si va bien Si va bien Tendremos un buen equipo Para algunas cosillas Sobre todo Si metemos velocidad Y tal Para reventar a gente Pero bueno Poco a poco Ya veremos Hasta el próximo Adiós chicos